La sección tecnológica es con el patrocinio de Tigo. Sonríe, tienes Tigo. Una velocidad de la luz más lenta. Ese es el título para el nuevo videojuego del Instituto de Tecnología de Massachusetts. La aplicación funciona con una cámara de primera persona en donde el jugador debe recolectar objetos en un tiempo determinado. La tarea, que en un inicio parece fácil, se va convirtiendo en un reto porque a medida que el jugador avanza, la velocidad de la luz va disminuyendo y ésta hace que al acercarse a los objetos vaya aumentando y complicando la misión. El diseño cuenta con efectos visuales para que el jugador identifique los retos durante su estadía en el videojuego. Una aplicación que puede ser descargada para Mac y Windows.